Durante la tercera semana de campaña, los candidatos a ocupar el cargo de presidente en Ocotlán continúan recorriendo el municipio registrando peticiones de los ciudadanos. La candidata de Fuerza y Corazón por Ocotlán, Norma Navarro, visitó a la clase trabajadora de empresas como Forrajes El Nogal, Temiz e hizo presencia en el sector mueblero al asistir a Consorcio del Toro y a Ecosamuebles. El jueves, compartió espacio en una rueda de prensa con los candidatos de los nueve municipios del Distrito 17, quienes firmaron acuerdos de trabajo para desarrollar un corredor industrial, proyecto encabezado por el candidato a diputado federal de ese distrito, Luis Aguirre Lang. La banderada de Morena, Marcela Martínez Leal, visitó dos de las colonias más grandes del municipio, como son la Florida y la Colonia Mascota. Recorrió también la Colonia 6 de noviembre en el sur de la ciudad. Sus actividades semanales terminaron en las delegaciones de Los Sauces y El Sabino y con una pega de calcas en el centro del municipio. Daisy Ángel, candidata de Movimiento Ciudadano, inició la semana asistiendo a una clase de zumba en la Colonia Torrecillas, visitando a los trabajadores de aceros y perfiles y al sector mueblero. El sábado, acompañó al candidato de su partido al gobierno de Jalisco, Pablo Lemus, a la reunión con trabajadores del sector salud en el estado y asistió a la primera marcha Animal Salvando Vidas, en la que acompañó a los socotlenses que se preocupan por la salud y el maltrato animal. La maestra Rosainés Íñiguez, que encabeza el proyecto de Agamos, esta semana visitó las colonias más grandes pero más olvidadas del sur de la ciudad, San Andrés, Riberas de Sula y La Lázaro Cárdenas. Ahí escuchó a los socotlenses que demandan el servicio del agua potable y también estuvo en la delegación de la Puerta de los Ranchos, que padece la misma problemática por el vital líquido. El candidato del Partido del Trabajo, Alberto Águila, visitó la delegación de San Vicente de la Labor Vieja, el Mercado Juan Bravo y Juárez, la Colonia El Carmen y el Ferrocarril. Además, se reunió con trabajadores de la empresa Tamiosa y Dimo Muebles. Por último, el candidato del Partido Futuro, Humberto Salgado, en entrevista para este medio compartió que su campaña no es igual a la del resto, que él se dedica a escuchar a la ciudadanía y a proponer soluciones reales para las problemáticas que aquejan a los socotlenses. Para UDGTV, Canal 44, desde Ocotlán, Ana Novoa.